Hola, buenos días Voy a hacer unas chuletas de cerdo adobada Estas chuletas son un poquito mejores que las normales será de cerdo duró que es el que se está usando ahora bueno, un poquito, pero solamente un poquito aquí tenéis el precio 6,60 con 80 6,60 bueno, pues nada lo voy a pasar aquí a este bol yo otras veces lo he hecho con lobo mira, este tiene bucecillos estos bucecillos que veis aquí si podéis sacarlo, sacarlo porque luego aparece una sartén bueno, ahora se lo quito bueno, voy con el adobo bueno por aquí le he picado 3 o 4 dientes de ajo para que le machaque bien ajo que tenga bastante, le va muy bien un poquito de perejil que le voy a ayudar con las tijeras así se machaca mejor voy a hacer todo todos los preparativos los voy a poner aquí así no se me olvida nada llevo ya la marcha y no se me olvida nada bueno por aquí tengo una hojita de laurel la machacamos también porque así dará mucho más sabor y un poquito de orégano de la hierba son estas las únicas que llevas yo no le he hecho ni tomillo no le he hecho tomillo porque como te pase un poco amarga y ya no hay hierba que hay que hay que tener cuidado ¿no? a la hora de de cocinar con ella mejor así que así vamos todo natural bueno ahora echaremos una guindillita le cogeré una pequeñita no la más gorda una pequeñita porque hay tres cuartos kilos de carne la rompo y para dentro una pequeñita de pimienta y esto es un poquito de 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 comino la punta de una cuchara bueno alegre que sea alegre ahora echamos la sal ya machacar y a machacar bueno y a continuación le he hecho casi medio vaso de agua casi con un poquito de vinagre no mucho esto lo movemos bien esto lo movemos bien y me falta el pimentón que el pimentón no lo he hecho aquí porque me pone esto colorado y no se le va nunca el pimentón lo he hecho aparte aquí tengo el pimentón no hay que medir nada cuando lo veáis un poquito colorado todo ya está si empezamos a medir y medir vamos mal porque un día hacemos tres cuartos de kilo otro día hacemos dos y lo mejor que hay es a cálculo yo le he hecho como más o menos una cucharada una cucharada sopera y ahora nada a moverlo todo que yo veo que no está muy rojo le he hecho otro poquito más de sal que esté en su punto y esto nada, esto lo suyo dejarlo, pues un día por lo menos un día mira, la mala cuatro horas, pero tiene que darle tiempo a que la doble entre, claro pero con cuatro horitas ya se puede hacer pero un día es lo suyo pues nada cuando me acuerde, pues le doy la vuelta voy meneando que se integre todo a la nevera bueno, pues ya empezó a las cuatro horas le echo un poquito de aceite como un medio vasito de café, un poquito más y yo no la voy a hacer vuelta y vuelta que también está buenísima vuelta y vuelta, de una forma rápida yo la voy a cocinar un poquito más jugosa y más tierna más tiempo la cocción, así le penetrará mejor los adobos o sea que esto no se esto no se sofríe esto se echa y y y y conforme está no se le sofríe ni nada sino que más pimentón y vamos más y que se vaya cocinando si está una hora, hora y media puesto prácticamente ya está aquí el tronquito está en que nunca se quede seco si está durita la carne pero le echo una poquita de agua que siga cocinando pero siempre con un poquito de jugo hasta que se cocine cuando se cocine ya podemos dejarle de echar agua porque si no se quemaría el ajo y el pimentón y ya están tiernita y ahora le echaré leche lo siento se me ha ido y ahora le echaré una patatita frita para que tome el trabocito del adobo es que el cámara falla más que una escopeta caña ¿sabes? yo en mi vida he cogido una cámara yo ¿dónde voy ahora? demasiado y nada que las patatas toquen mira este desparata el fondo de la sarte y ahora nos esperamos 5 minutitos nos esperamos 5 minutitos que absorba la patata en el adobo y presento un plato bueno y ahora voy a sacar un platito esto tiene una pinta fabulosa esta que se desparata hay que tener cuidado esta que se desparata bueno pues acá tengo dos chuletitas y unas poquitas de patatas bueno más o menos esta es la idea echamos un poquito de salsita para que no esté muy seca y también he hecho un poquito de de alioli de huevo de yema de huevo puesto con la patata tiene que irlo que no lo vea ándale estos son platos buenos bueno señores pues esta es la idea bueno saludos pues esta es la idea un poquito de salsita de huevo que es la idea que es la idea